Bueno, creo que muy positivo, más allá de los primeros dos encuentros que creo, como lo dije antes, pudimos haber merecido un poco más de puntos por lo que se realizó dentro del terreno del juego. Eso es lo que nos tiene a nosotros contentos, lo que hemos mostrado cada partido dentro del campo, que es lo que nos pide el técnico. Así que bueno, creo que el equipo y el cuerpo técnico estamos contentos de sumar estas tres victorias. No, yo bien, individualmente muy bien. Obviamente también viene la parte colectiva, que hace que uno se siente a gusto, que esté tranquilo. La forma de jugar que tiene el equipo ahora, que es la que me ayuda a mí en lo personal. Y creo que tanto yo como muchos de mis compañeros, o todos más bien dicho, se sienten cómodos y dentro del campo están tranquilos y pueden mostrar sus mejores versiones. No, obviamente yo creo que cada uno… Desde su puesto es importante, cada uno tiene cierto peso en el equipo. Yo voy más por ese lado, que cada uno tiene un rol muy importante y si uno no está, pues el grupo lo puede sentir. Pero bien, en lo personal, muy bien, tranquilo. Estoy muy feliz de estar acá, de que haya cambiado un poco la situación que habíamos estado viviendo. Así que bueno, con esa tranquilidad y al final creo que se ve un Cruz Azul que dentro del campo disfruta de los partidos. Y eso es bueno tanto para nosotros como para la gente que va a apoyarnos. ¿Cómo les ha caído a ustedes el cambio del estadio? ¿El regreso al estadio Ciudad de los Deportes? Ya empezaron con el pie izquierdo, pero después ya tuvieron muchas historias. ¿Cómo se han sentido de cómodos en este estadio? También con el tema de ahora de que América podría caer en el Azteca y ustedes todos quisieron el cambio. No, creo que desde el primer partido se ha sentido una vibra muy bonita. Creo que eso también nos ha generado a nosotros, no sé si más tranquilidad o un poco más de lo mismo, de disfrutar los partidos que hemos tenido local. Como tú dices, no empezamos bien, pero todos supimos que ese partido merecimos un poco más y creo que hasta ese lado nos quedamos tranquilos porque cada partido que hemos jugado ahí hemos mostrado buenas cosas. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Fabricio Domínguez para Caliente TV. Preguntarte, ¿cómo definirías a Martín Anselmi? Ya más o menos lo hemos conocido, pero tú desde dentro, ¿qué es lo que puedes resaltar del sector técnico? Bueno, para mí Martín es la persona que leenó la claridad con la que trabaja, la inteligencia con la que trabaja, el tipo de análisis que hacen los rivales, las herramientas que a nosotros nos da, eso nos facilita muchísimo de cara a cada partido que vamos a enfrentar. Pedro Alemán, por favor. Hola, Charlie, por acá. Pedro Alemán para Deport13.com. Preguntarte justamente sobre ese tema que vienes hablando, sobre la dirección técnica. Después del primer partido contra Pachuca, cambian diferentes aspectos en el esquema futbolístico, ahora juegan con dos delanteros, ya no se juegan nada más con uno. Y desde tu posición me gustaría saber cómo te han sentido tú y Lolo para Bely jugando con dos delanteros. Si has visto esos cambios en el funcionamiento futbolístico del equipo, ¿cómo los podrías describir? Porque ya traen estas tres victorias a raíz de esos cambios. Sí, creo que el equipo se ha visto muy bien. Como lo dije, creo que el primer partido aún con un delantero también hicimos cosas muy buenas. El fútbol claro que es de momentos y cuando hayas una claridad dentro del terreno de juego con algunos jugadores, pues obviamente suele repetirse, ¿no? Pero también, como lo dije, Martín es un entrenador que analiza mucho, que es muy inteligente y que siempre va a poner la forma en la que nosotros podamos atacar y ganar los partidos. Armando Melgar, por favor. Hola Charly, ¿cómo estás? Armando Melgar para los deportes. No es que haya sido fácil el comienzo, pero es verdad que hay equipos que tienen mayor jerarquía que otros. Este fin de semana arrancan una seguiría de partidos en ese tipo de equipos, ¿no? El actual semifinalista que es Luis, Hernán Tigres, América. Para este equipo de Cruz Azul y para ustedes en el nivel, ¿son parámetros esos partidos, esos equipos son parámetros para ver dónde están parados y cuál ha sido el crecimiento de este equipo? Bueno, yo creo que al final cada partido debe ser un parámetro de ver la mejoría que tienes durante cada semana de trabajo. Obviamente, si habrá equipos que pueden jugar mejor o alguna forma que tal vez se nos acomode más a nuestro estilo, pero bueno, es cierto que vienen rivales que de algún lado se pueden ver como candidatos al título o así lo llaman, pero nosotros conscientes de que cada partido tenemos que enfrentarlo de la mejor manera y para seguir construyendo lo que queremos, ¿no? Que es un equipo con esas ganas de trascender y de competir cada fin de semana. Últimas dos preguntas. Edgar Ríos, por favor. ¿Qué ha cambiado en el equipo en este comienzo de torneo? Porque te ha tocado en otras temporadas donde no se iniciaba así, pero que antes de un buen inicio de la temporada. ¿Qué ha cambiado en el equipo para que tengan estos resultados? No, yo creo que, bueno, una de las ganas de todo, de querer cambiar las cosas, que han sumado compañeros que han llegado con la mejor disposición desde el día de uno. Si bien tal vez Martín o el cuerpo técnico no tuvo el suficiente tiempo para trabajar, pero desde un principio creo que todos comprendimos la idea y nos sentimos identificados con la idea que él quiere y eso hace que, bueno, dentro del terreno del juego podamos competir de una mejor manera y se estén viendo los resultados. Última pregunta. Le voy a la banda, por favor. Acá. Lo puso a hacer, Carlin. Le voy a la banda y Espin. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarte dos cosas. La primera, decías hace un momento la pregunta, Normando, que había quizá en el panorama rivales que pueden llegar a ser candidatos a título. ¿Tú crees que este Cruz Azul, por lo que ha mostrado, puede ya pensar en volver a ser un equipo contendiente a título o es demasiado pronto? Y la segunda, ¿qué le pedirías a los aficionados de Cruz Azul con el regreso mañana del Capa Domínguez, el jugador con más partidos en la historia de este club? Sobre todo lo que se vio de Chuy Corona, ¿no? En el día de Tijuana. ¿Qué tal, Leo? Bueno, yo creo que la ilusión de ser campeón, si algún jugador de la liga no la tiene, creo que no debería estar jugando fútbol, no es la ilusión de cada uno. Nosotros como equipo la tenemos, si bien creo que nos hemos sentido muy bien y hemos tenido muy buenos momentos durante los partidos, es lo que voy, seguir trabajando fin de semana con fin de semana, seguir aumentando esa confianza en el grupo, esa unión que tenemos y bueno, seguir peleando por los primeros puestos, que eso te acerca a una liguilla donde ahí ya se puede hablar sobre el título. Y bueno, la afición, pues yo espero que lo reciban de la misma forma, porque bueno, como tú bien dices, es un jugador para la institución muy histórico, con muchísimos partidos, además que es un amigo mío, así que bueno, espero que la afición, pues bueno, le pueda reconocer todos estos años en el club y la entrega y el amor que le tiene a este club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!